Hola, somos Martina, Cristina, Álvaro, que está de cámara, y Toni, una familia de Barcelona. Tenemos dos chicos adolescentes en la familia, Martina con 16 y Álvaro con 13. Los dos están en plena adolescencia, pero vamos a hablar de Martina en este caso. ¿Cómo vive ella en la adolescencia y con nuestra experiencia dentro de la peculiaridad de su enfermedad? Sí, en su caso es más peculiar, dado que desde un punto de vista médico, en la adolescencia se agravan los síntomas de la propia enfermedad CDK-L5. En su caso no ha ocurrido, pero en otro sí. Vuelven a reaparecer las crisis epidépticas, o estas se intensifican muchísimo más. Y otro médicamente, otra de las cosas que más importancia tiene es la menstruación. Durante este periodo suele haber una gran alteración de la conducta de Martina, incluso no duerme por las noches. En el caso, en el ámbito social, al pasar de la infancia a la edad adulta, vemos que las personas toleran más o aceptan más a estas personas cuando son pequeñas. Pero cuando pasan, se van haciendo mayores, hay un poquito más de dificultad. Todavía estamos, hay que trabajar bastante en este campo. Y bueno, añadir que también son personas más vulnerables. Tenemos que protegerlas un poquito más. Hasta luego. Hasta luego.